Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús tomó la palabra y dijo Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí Porque soy paciente y humilde de corazón y así encontrarán alivio Porque mi yugo es suave y mi carga liviana Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos amigos, hoy la palabra del Señor así tan brevemente Nos trae esta característica propia de Dios Que es justamente la de animarnos Darnos fortaleza Recibirnos a todos los que podamos estar cansados Dice aquí, cansados Y agobiados A quienes tal vez por O por B motivo ya no sabemos en quién confiar Entonces, esto es importante queridos amigos Porque Esto quiere decir cuando nosotros metemos la pata Cuando nosotros por nuestra forma de ser Por nuestras actitudes Y hacemos cosas indebidas O tomamos decisiones en forma tan rápida Que al final nos damos cuenta que metimos la pata Porque pensamos que sabemos todo Pensamos que podemos ir solos Esto muchas veces sucede con jóvenes Muchas veces suceden con aquellos Que sin mucha experiencia Se lanzan pensando que pueden llevar todo el mundo por delante Pero después cuando entramos en una situación difícil En una situación que parece que se nos vuelve un pozo O una calle sin salida Entonces, es ahí donde comenzamos a reflexionar ¿Verdad? Algunos podemos caer en esa depresión Algunos podemos caer en situaciones en que Nos volvemos pero totalmente cabizbajos Nos volvemos pilaí Pero totalmente sin ganas de luchar y de vivir Y eso yo queridos amigos les hablo así de corazón Porque De vez en cuando me encuentro con jóvenes O con familias O con personas Que es como decimos también nosotros Ya quiero tirar la toalla Ya voy a tirar la toalla Hay situaciones de conflictos Por ejemplo, en las familias En los matrimonios En el que uno lucha, se empeña, va, busca Se habla Nos encontramos juntos Parece que la cosa salimos todos sonrientes, alegres Abrazos, besos Vamos a recomenzar Vamos a retomar Vamos a caminar en esa fidelidad En ese amor que Dios nos ha dado En ese cariño En ese empeño Y en esa preocupación En fin Están Porque ustedes están muy metidos ¿Verdad? En ese mundo ¿Verdad? Que Dios nos ha dado Y que sabemos que nosotros tenemos que transformar Pero después de cierto caminar Ay, ay, ay Nos volvemos a topetar Nos volvemos a caer Y son en esos momentos en que nos llega Aparece la desilusión Y por eso justamente el Señor hoy Vuelve a reafirmar esta característica propia suya de Dios Que es aquella de recibir A los que estamos en una situación de depresión En una situación de cansancio En una situación de agobio Vamos a mirar un poco El mismo libro del Génesis Capítulo 3 Versículo 8 Si ustedes leen Ese capítulo 3 El Génesis Interesante Después del pecado original El hombre se descubre Que está desnudo Eso quiere decir Había sido Yo no soy El Dios que pensaba ser Me doy cuenta Que estoy desprovisto de todo Y cuando nos encontramos ahí Desnudos ante Dios Entonces No sabemos qué hacer Buscamos de nuevo con qué taparnos Nos volvemos de nuevo entonces Entre comillas Es como Esos sinvergüenzas Verá que en el fondo En el fondo No quieren afrontar La situación en la que se encuentran Porque Y entonces Prefieren llevarse al Entre comillas Al anonimato No afrontamos la situación Nos quedamos con ese dolor Pero nos escondemos Detrás del mismo dolor Y entonces Ahí después Ya nos viene la depresión Ahí ya nos vienen Las situaciones Entonces Imposibles de volver a arrancar Y de levantarnos Nos cuesta Bueno Queridos amigos Esto nos está invitando Primero a reconocer Quienes somos A sabernos Y conocernos débiles A sabernos Y conocernos Necesitados De la gracia Y de la fuerza De Dios Para poder salir adelante Porque si nosotros No estamos en esa situación Ciertamente Que no vamos a poder Hacer nada Bueno Es así entonces Como el Señor Que ya Hemos perdido Toda confianza Tal vez En nosotros mismos Viene a nuestro encuentro Nosotros que ya Nos sentimos Defraudados Incluso Por las personas Como le estaba diciendo Hace rato Y así nos encontramos En situaciones Difíciles Pero ante Estos proyectos Humanos Ante estos proyectos Nuestros Jesús Sin embargo Él se presenta Y dice ¿Saben qué? Tú tienes mi apoyo Aquí está ¿Se acuerdan En ese momento En que También Pedro Le dice a Jesús Si tú eres Señor Déjame caminar Sobre las aguas Es lo mismo ¿Verdad? Es un caminar En la dificultad Ya No encontramos apoyo El agua Nos hundimos ¿Verdad? El Señor le dice Sí Ven Ven Y Pedro Si yo les pregunto ¿Caminó o no caminó Sobre el agua? Y según el Evangelio Ahí que nos dice Mateo Justamente Capítulo 14 Dice que Jesús Perdón Pedro Caminó hacia Jesús Se fue hacia Jesús Pero después te dice también Que porque le faltaba No fe directamente Sino que por todos los Problemas que se encontraban Delante de él Allí entonces Comienza de nuevo A hundirse Comienza de nuevo A hundirse O pegan coginal Añan de depresión O pegan coginal Pero dice que el Señor Ahí le pasa la mano ¿Por qué dudaste? Le dice Lo vuelve a levantar Bueno queridos hermanos Queridos amigos Hoy también La palabra del Señor Si nos está invitando Hoy con esta lectura Y que nos dice Vengan aquí Junto a mí Mi yugo Mi carga Es ligera Aprendan de mí Porque yo soy paciente Y humilde de corazón Paciente Es decir Pero sobre todo También Soy humilde de corazón La humildad Significa entonces Añemoylanenivelve Añemboyoyanenye ¿Entendiste? Entonces podemos entendernos Podemos comprendernos Yo no soy alguien Que te va a estar juzgando Y te va a estar golpeando Sino que al contrario Haciendo entender Que necesitamos siempre De la comunidad Haciéndote entender Y reflexionando junto Y diciendo Bueno Vamos a volver a levantarnos Para hacer el camino De nuestra salvación Es decir De nuestra felicidad Así que queridos hermanos Hoy Con este evangelio Así como termina Porque mi yugo Es suave Y mi carga liviana Tomémoslo así del Señor Y pidámosle esa gracia Ante nuestras debilidades Ante nuestros pecados Ante nuestras angustias Nuestras depresiones Vamos a escuchar al Señor Que nos pasa la mano Y que nos quiere volver A rescatar de la situación De la que nos encontramos Que así sea Que así sea